Los capítulos de la serie Wissenswerter dedicados a los derechos humanos constan de videoclips generales sobre el tema y un videoclip para cada una de las tres dimensiones de los derechos humanos. Cada dimensión reviste la misma importancia en el sistema de derechos humanos. Los videos también se ocupan del papel de las organizaciones no gubernamentales, los derechos de las mujeres, el desarrollo del sistema de derechos humanos y sus principales reformas pendientes. Este videoclip está centrado en la primera dimensión, los derechos civiles y políticos. Asimismo, hace un recorrido por la historia de los derechos humanos y muestra ejemplos actuales de violaciones de los mismos. Empecemos por la situación de los derechos humanos en nuestros días. En todo el mundo se producen violaciones de los derechos humanos, cada día. En su informe anual para el 2010, Amnistía Internacional recogió casos de tortura y fuertes limitaciones de la libertad de opinión en casi la mitad de los países del planeta. Por eso, la tarea que tienen ante sí los gobiernos de todos los países del mundo es la de respetar, defender y realizar los derechos humanos. Esta cuestión abarca tanto la libertad de prensa como la abolición de la pena de muerte. La organización no gubernamental Freedom House identificó para 2011 los países y lugares en los que se registraron las violaciones más graves de los derechos humanos. Pero también se producen violaciones de los derechos humanos en los estados de derecho democráticos de las naciones industrializadas occidentales. Europa destaca en este sentido por su restrictiva política de asilo. A causa del hermetismo de las fronteras exteriores de la Unión Europea, a menudo los refugiados no pueden hacer valer su derecho a que se examine su petición de asilo. Muchos refugiados pagan con la vida el intento de llegar a la Unión Europea. Asimismo, siguen discriminándose a determinados grupos de población, como es el caso del pueblo gitano. Los Estados Unidos de América continúan manteniendo en vigor la pena de muerte, además de retener en la prisión de Guantánamo a personas sin los procedimientos propios de un estado de derecho. Pero no solo los estados pueden violar los derechos humanos. Actores no estatales como el crimen organizado o grupos rebeldes pueden llevar a cabo violaciones masivas de los derechos humanos. Entre ellas se cuentan la trata de personas, el trabajo forzado, las expulsiones o el reclutamiento de niños soldados. También las grandes empresas pueden dejar de lado los derechos humanos para conseguir un mayor éxito económico, por ejemplo mediante unos sueldos inadecuados, el trabajo infantil, el impedimento de organizaciones sindicales o unas condiciones laborales perjudiciales para la salud. A menudo los estados no combaten este hecho con la suficiente decisión para no perjudicar las inversiones nacionales y extranjeras. Existe por lo tanto un gran número de violaciones de los derechos humanos. La completa realización de todos los derechos todavía queda muy lejos. Sin embargo, a lo largo de los años se han conseguido considerables progresos y se sigue avanzando en este sentido. Este hecho queda patente mirando al pasado. ¿De dónde proceden realmente los derechos humanos y cómo se han desarrollado? Ya en la antigüedad existen precursores de la idea de derechos humanos. Algunos filósofos ya hablan de la igualdad de todas las personas. La carta magna limita por primera vez el abuso de poder de los reyes ingleses. En la edad moderna comienza a transformarse la imagen del ser humano. Antes este era definido como parte del grupo en el que había nacido. La mayoría de las personas eran campesinos siervos. Ahora el foco se va centrando cada vez más en el individuo. Esta evolución se ve favorecida por las mejores oportunidades educativas y el debilitamiento del feudalismo. El primer gran punto de inflexión en la idea de derechos humanos se produce con el inicio de la Ilustración. En la filosofía de la Ilustración se reflejan los intereses de la pujante burguesía. Esta quiere asegurar su poder económico y lucha por conseguir participación política. El acta habeas corpus limita el despotismo por parte del Estado. Según la misma, nadie puede ser juzgado o encarcelado sin un juicio ni un juez. En la Declaración de Derechos, Bill of Rights, se limita aún más el poder de la corona a la vez que se refuerzan los derechos del parlamento. Estos tres instrumentos marcan hitos fundamentales para los derechos humanos. Sin embargo, favorecen a muy pocas personas, sobre todo a la nobleza y al pequeño estrato de ciudadanos acomodados. También en la filosofía se realizan considerables avances. La idea de derecho natural ya surgió en la antigüedad, seguridad. Según esta idea, existe un derecho no escrito superior al de las leyes estatales. Al principio, este derecho se justifica con argumentos religiosos, como un orden divino de todas las cosas. En la Ilustración, el derecho natural se transforma en un derecho racional. Este derecho ya no procede de Dios. Le corresponde a todo ser humano por su calidad de ser racional. Ron Locke es uno de los primeros precursores de los derechos humanos. Según Locke, determinados derechos corresponden al ser humano de forma natural, el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Locke desarrolla además un aspecto nuevo y muy importante, la obligación del Estado de proteger estos derechos. Y si no lo hace, existe el derecho a la revolución. El concepto de los derechos humanos marcó la guerra de la independencia de los Estados Unidos de América y la revolución francesa. En el transcurso de estos acontecimientos, la idea de derechos humanos queda por primera vez anclada en textos constitucionales. También en estos casos, los derechos están reservados a hombres blancos acaudalados, una pequeña minoría. Pero aún así, nada puede detener ya el avance del concepto de los derechos humanos. El segundo gran punto de inflexión en la historia de los derechos humanos empieza tras la Segunda Guerra Mundial. La terrible barbarie que ha conmovido al mundo entero. En el corto periodo de tiempo transcurrido entre el final de la guerra y el inicio de la Guerra Fría, se consigue un logro sorprendente. La Carta de las Naciones Unidas recoge los derechos humanos como una de sus bases fundamentales. Se elabora una Declaración Universal de Derechos Humanos, que es aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se añaden a la declaración dos pactos complementarios, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que se estipulan los derechos de la primera dimensión, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que abarca los derechos de la segunda dimensión. El concepto de los derechos humanos incluye ahora tres nuevos aspectos fundamentales. A partir de ese momento, los derechos humanos tienen vigencia internacional. Son válidos para todos los humanos sin excepción. Un órgano de expertos revisa su aplicación. Para profundizar en los diferentes ámbitos de los derechos humanos, se aprueban una serie de convenciones, como por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En los años 70, el debate sobre los derechos humanos se amplía a los llamados derechos colectivos, procedentes principalmente de los países en desarrollo. Estos forman la tercera dimensión de los derechos humanos. Pero volvamos de nuevo a los derechos de la primera dimensión. Esos incluyen sobre todo los derechos de libertad y de protección. Están dirigidos a proteger a toda persona del despotismo y a garantizarle una participación democrática en la política. Pertenecen a la primera dimensión la protección ante intervenciones estatales, por ejemplo, la prohibición de la esclavitud, el trabajo forzado y la tortura, así como el derecho a la vida y la libertad de la persona. También pertenece a este grupo la garantía de determinadas libertades, como la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como la libertad de opinión, de información y de prensa. La primera dimensión también incluye la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y la prohibición de la discriminación por cualquier motivo. Es evidente que a pesar de las muchas violaciones de los derechos humanos que existen en nuestros días, el concepto de derechos humanos ha recorrido un largo camino. Un mundo sin derechos humanos es hoy inconcebible. Los otros videoclips de los capítulos dedicados a los derechos humanos en la serie Wissenswerte contienen más información al respecto.